La semana pasada en Zona Deportiva conocimos los inicios y los motivos que llevaron a nuestro amigo Charles Arviento a desafiarse con nuevos retos y proyectos. Hoy vamos a conocer el desenlace y los resultados de justamente su primer reto que fue el North Face Endurance Challenge que se llevó a cabo hace dos fines de semana en Washington D.C. Para poder realizar the North Face Endurance Challenge tuvo que reunir a un grupo de especialistas y patrocinadores para que lo asesoraran y apoyaran para prepararse y afrontar con éxito este tipo de competencias. Yo hice un listado puntual de las marcas con las cuales yo me siento identificado por una u otra razón. Entonces mucha gente me decía, mira, ¿y por qué no pedís patrocino en esta marca? Entonces yo les decía, mira, es que yo no soy consumidor de esa marca. Entonces, ¿por qué voy a ser inconsistente e incoherente por querer solo llevar aquí el logo de algo que yo no lo tengo adentro? Fue hace unos meses que empezamos a hablar y lo que me decía era que tenía plan loco correr 50 millas una ultramaratón que es casi el doble de la distancia. Pareció loco al principio, pero después me contó de todas sus filosofías de cómo quiere inspirar a otros. Entonces sí, eso fue lo que me motivó a ayudarlo. Con Charlie hemos estado trabajando desde que inició su entrenamiento. Lo he estado viendo de una o dos veces semanales para que su sistema muscular esté en óptimas condiciones y de esa manera él pueda estar bien. Ahora en estos momentos está en una muy buena condición física. Los músculos van a responder de la manera que queremos para que sea una muy buena competencia. Nosotros lo que hemos supervisado, tratando de mantener a Charlie en un buen rendimiento físico, vigilando que no haya ninguna lesión, que su estado cardiovascular esté óptimo para que él pueda emprender este reto que se ha trazado. Pues gracias a ellos la verdad es que se está dando todo esto. Fue algo, ahí sí que como que ellos le van poniendo a uno las cosas. Muchos podrán decir, pero ¿cómo lograste ser patrocino? Si vos no sos un atleta reconocido, pues ese es precisamente el punto. ¿Verdad? Soy una persona ordinaria queriendo hacer las cosas distintas. Y yo creo que eso es lo que necesitamos hoy y eso es lo que hizo motivar y que estas empresas me apoyaran. Llegó el día de la competencia, el reto a vencer, correr 80 kilómetros en unas montañas entre bosques y piedras. Charlie acá nos cuenta su experiencia. ¿Qué experiencias viviste dentro de esta gran experiencia? Pues la experiencia que viví fue algo realmente espectacular. Logré durante la carrera entrar en diferentes momentos espirituales, personales, pues la conexión con la parte espiritual, con lo que a mí me mueve, que es Dios, mi familia, mi padre que está en el cielo. Por eso conectas los puntos claves de tu vida y empezas a entender el por qué estás acá y cuál es tu misión en la tierra. Entonces fue muy interesante. En una trayectoria de 80 kilómetros en montaña también se deben presentar vicisitudes. Tuve una caída que me hizo recordar mis épocas de béisbol porque básicamente me barrí de cabeza, me caí de cabeza deslizándome en una montaña y ahí es donde lo simulé luego ante los obstáculos y las caídas que uno tiene en la vida real. Claro. Porque uno siempre se puede tropezar y se tropieza y se cae, pero ¿cómo afrontas esa caída? Si la afrontas con enojo o con... depende de la forma en como la afrontas, yo creo que uno disfruta más el momento y el trayecto, ¿verdad? En el momento, eso no me... Charly Sarmiento en su primera competencia logra realizar una buena participación. Hizo un tiempo total de 9 horas con 13 minutos ingresando. En el puesto 32 de 242 participantes que finalizaron la competencia. Como lo hablaba con los entrenadores, este elefante tan grande de 80 kilómetros no te lo puedes comer de un solo, hay que comérselo por pedazos. Entonces mentalmente yo me preparé y dividí la carrera en tres, ¿verdad? Entonces cada momento que yo terminaba esa cantidad de mías, para mí era una carrera nueva. Mi primera parte fue en la mía 22, la segunda fue en la mía 36. Y algo que la verdad quiero compartir porque fue lo que me dio la fuerza para las últimas 16 mías fue que agarré la bandera y me la puse en el pecho y me la llevé ahí las 14 mías finales. Fue un momento bien interesante porque me hizo pensar todas las situaciones que estamos viviendo hoy en día a nivel nacional. Tantos guatemaltecos buenos que habemos aquí, tantos emprendedores exitosos y nuevos jóvenes que pueden salir, tantas personas buenas, pero al mismo tiempo tanta pobreza que tenemos. Y eso me llenó el corazón, la cabeza para meterle poder a las piernas y terminarla. Este es solo el inicio del proyecto de Charlie y Sarmiento, en donde el objetivo va más allá de solo realizar duras competencias y obtener buenos resultados. La gran meta de Charlie es inspirar a otros. En condición física sí sabía que Charlie tenía mucho cardio, tenía mucha posibilidad de poder seguir adelante cuando está bajo estrés y tiene una fuerza mental increíble. Levantarse 4 de la mañana a entrenar, en la tarde a entrenar, es desgastante y de esa manera los músculos se van fatigando y ahí es donde comenzamos a trabajar para que este efecto de cansancio, de fatiga pueda disminuir y pueda seguir continuando su entreno arduo. Es una persona muy competitiva, tiene bien claro qué es lo que quiere y lucha mucho por alcanzar eso. Si es una persona tenaz no se da por vencido. Y ahora pues que se viene en este tipo de carreras, voy a seguir haciendo la misma serie de North Face, como lo dije al principio, en la cual acumulas puntos y esos puntos te dan para la que yo estoy soñando en grande, que posiblemente será en unos dos años, que es en Mont Blanc, que es en Suiza, Italia y Francia. Sin duda alguna, Charlie Sarmiento es un gran ser humano y un extraordinario guatemalteco tratando de realizar cambios positivos en las personas que conforman nuestra sociedad guatemalteca. Seguro motivará e inspirará a muchos a alcanzar sus metas. Para todos los que me están viendo y escuchando, les quiero decir que todo se puede en la vida, que la fe y el poder mental que uno tiene son indispensables para alcanzar los sueños. Entonces yo los invito a que se conozcan más, a que sueñen en grande, a que sean ustedes mismos y los reto a ver de qué están hechos. Si yo lo pude hacer, estoy seguro que ustedes también. Así que, como diría Alan Tenenbaum, ¡p'a lante! Ya conocimos en el programa la historia de Alan Tenenbaum y ahora de Charlie Sarmiento. Guatemaltecos jóvenes, emprendedores, dinámicos, proactivos y soñadores que inspiran a otros. La meta de Zona Deportiva es seguir encontrando a estos chapines que a través de su historia y usando nuestro programa para proyectarlos, vamos a inspirar cada vez a más compatriotas nuestros. Vamos a seguir con más al volver de la pausa en Zona Deportiva. ¡Gracias!